Música Que tal amigos de Freak of Moon En esta ocasión estamos muy contentos Porque estamos preparados para hacer nuestro Vídeo de 600 suscriptores Que bueno la verdad La mayoría de ustedes me imagino Habran estado esperando Como podrán ver ya tenemos aquí algunos de los regalos Enfrente de nosotros Y bueno así mismo Pues queríamos Compartir nuestra felicidad y nuestra alegría Pues trayéndoles estos Agradables premios Que estoy seguro que les van a parecer muy 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 bien Y bueno pues este video Aparte de 600 pues viene siendo Desde los 300, 400, 500 600 la verdad es que fue Una locura el canal como Creció en lo que fueron los últimos dos meses Nosotros estábamos esperando una cifra Y pues viendo los premios Y las dinámicas etc Pero sin embargo pues se hicieron de De este video Algo bastante grande La comunidad es muy increíble Nos están dejando muchos comentarios En nuestra página Nos dieron mucho apoyo Ahora que fue el mundial de Pokémon En la página de Freak of Moon Que tenemos en Facebook Igual hubo mucha actividad Muchos comentarios Muchos likes Y estamos muy felices Y bueno ahora si vamos a cerrar Este La cifra Codiciada A 600 suscriptores Tal vez la próxima Dinámica Será hasta los primeros mil Que tendremos Y esperemos que hayan muchísimos más Y bueno ¿Cuál es la forma de ganar Estos increíbles premios? Van a ser diferentes Sobre todo para que la mayoría De ustedes puedan obtener Al menos uno de estos premios U obtengan varios Si es que son realmente Muy muy Eh Buenos Para estas dinámicas Y son buenos fans del canal Así que bueno Como pueden ver De este lado izquierdo Tenemos 5 Booster Packs Totalmente sellados Que son de los que nosotros Eh Bueno Vendemos en nuestra En nuestra liga Pokémon Como pueden ver Hay uno de Furious Fist Uno de Phantom Forces Uno de Primark Clash Uno de Running Skies Y uno de Ancient Origins ¿Cuál es la forma de obtener Uno de estos 5 Booster Packs? Primero Esta dinámica No la habíamos visto en Youtube Así que nosotros somos Yo creo que los creadores Y esperamos que de verdad Les guste Y se entretengan Así que bueno Todos nuestros videos Sin excepción Desde el primero Hasta el último Fueron editados En el primer minuto Del video Con algunas anotaciones Es decir Unos globos de texto En alguno de esos videos Hay 14 palabras Es decir No todos los videos Van a tener una palabra Pero hay 14 palabras En todos nuestros videos En alguno de ellos En el primer minuto Van a encontrar una palabra Y un número Deben de juntar Las 14 palabras Y ordenarlas Dependiendo obviamente Del número que haya tenido Cada una de ellas Y nos deben de mandar Un mensaje privado Al canal Con la frase completa Es decir Las 14 palabras Ordenadas Deben de mandarlas En un mensaje privado Al canal No la dejen En los comentarios Porque si no Le van a facilitar La tarea A todos los demás Suscriptores Y obviamente Ustedes van a perder La oportunidad De obtener ese booster pack Entonces bueno Los primeros 5 Que completen La frase De 14 palabras Se van a llevar Uno de estos 5 booster pack Y bueno Este Obviamente Conforme vayan ganando Vamos a ir entregando Estos 5 booster packs Ok Ahora Otra de las dinámicas Más o menos clásicas Del canal Por alguno de estos 6 códigos Igual Todo sin usar Hay desde Flashfire Furious Feast XY Debe ser Phantom Forces Premier Clash Y Rolling Skies De Ancient Origins Todavía no tenemos Así que bueno Para obtener Uno de estos 6 códigos Deben de dejar En los comentarios Que es lo que Más les agrada Del canal Es decir Algo positivo Que ustedes encuentren De este canal De su canal favorito Freak of Moon Y en los que tengan Este Más likes Los 6 comentarios Con más likes En las cajitas Aquí de comentarios Se van a llevar Uno de estos 6 códigos Obviamente Nosotros Pasado cierta fecha Vamos a anunciar Los ganadores Y vamos a pedirles Que se pongan En contacto Con nosotros Y bueno La última Los últimos regalitos Repetimos nuevamente Nosotros somos Organizadores De liga oficial Entonces tenemos Estos parches Parches medalla Totalmente gratis Y bueno Si ustedes quieren Ser uno de los 4 ganadores De estas medallitas Pokémon Vamos aquí a hacer 4 preguntas Por cada una De las 4 medallas Les recordamos De una vez Que solo pueden Responder A una pregunta Cada quien Es decir Cada participante Puede responder Solamente a una pregunta Por la cual Se sientan más seguros Obviamente Y pues obviamente El primero en contestar bien Pues se llevará Una de estas medallas Y lo mismo El primero Que esté bien Será el que eligiera Primero la medalla Y así Conforme vayan quedando Y bueno La primera pregunta es ¿Cuáles son nuestros nombres? Es decir Hay dos Este Dueños del canal Mencionen el nombre De los dos Y mándenos su respuesta La segunda pregunta ¿Cuál es nuestra colección Más chistosa? Para aquellos que sean Verdaderos seguidores Seguidores del canal En alguno De nuestros videos Les mostramos Una carta así Absolutamente Ridícula De la cual Tengo una página En mi carpeta Llegan ¿Cuál es esa colección? Y mándenle una respuesta Al canal En un mensaje privado Recuerden Entonces por mensajes privados La tercera pregunta ¿Cuál es la sección favorita De nuestros suscriptores? Esto obviamente Es muy Muy evidente Ya que somos Yo creo que el único canal Que lleva a cabo Esa sección En todo YouTube Así que bueno Déjenlo igual En un mensaje privado Y la última pregunta Es ¿Cuántos episodios De openings Online Online Hay en el canal? Es decir Nosotros de repente Abrimos ciertas expansiones En el canal Así que Mencionen Cuántos openings Online Hay Y bueno Nuevamente Agradecer a todos Los que son Nuestros suscriptores Hacemos la aclaración De una vez Estos premios Que estamos dando aquí Se pueden hacer Entregas personales En el Distrito Federal O se pueden hacer Envíos A otra parte De la República Obviamente Tendremos que ponernos En contacto con ustedes Para ver lo del envío Lo del costo Y el lugar Al que se van a enviar Y Pues bueno Por el momento Para nuestros demás Seguidores de España Y Latinoamérica Pues no podemos Hacer la entrega Aún A menos que Que el canal Siga creciendo Tendremos Mejores premios Y los podremos mandar A diferentes partes Del mundo Esperamos que sea así Y bueno De parte de De Freak of Moon Les damos las gracias A todos Por todo el apoyo Esperamos que esta comunidad Siga creciendo Que todos sigan Con ese positivismo Que nos está Ayudando a crecer A nosotros también Y bueno Sin más que agregar Sean felices Pásenla muy bien Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!